Este muchacho tiene mucha controversia. Vamos a hablar el día de hoy de Battletrap, Studio Series 99 de la película de Transformers Rise of the Beast. Púchale play. Hay mucho que hablar sobre esta figura, pero vamos por partes. Iniciamos con la aplicación de pintura en todo el molde que la verdad es de un plástico amarillo más todo el plástico gris. Sin embargo, también notamos algunos detalles en el molde en sí. Bastante bien esculpidos. Algunas proporciones de los brazos. Está un poco mal, pero se asemeja bastante bien al CGI. No me quejo. Sin embargo, en el pecho podemos notar que tenemos nada más unos brochazos ahí como si fuera óxido. En lo particular, no me gusta tanto. Sin embargo, tú le puedes hacer un custom y queda mucho mejor. Aquí notamos una comparativa entre la figura y el CGI. La verdad es que las diferencias sí existen, pero sin duda fue un arte conceptual en lo que se basaron. Así que podemos justificar el diseño de esta figura mediante a eso. Como podemos apreciar, las piernas están bastante delgadas. Ahí no se los discuto. Está bastante bien. A algunas personas los brazos sí les cuestionan un poco. No están muy bien diseñados para que se asemeje como tal al CGI. Sin embargo, sí les voy a dar la razón de que esa parte negra que tenemos abajo del brazo y en los codos, la verdad es muy estorbosa. Y ya lo veremos más adelante en la articulación. Otra cosa que es muy notable es que la mochila está muy compactada, pero siento que pudieron haber hecho algo mejor con toda la cabina. La parte de arriba de la camioneta esta no es el mejor almacenamiento, pero es bastante delgada. Aunque podemos notar que se ve un hueco ahí en la parte de arriba que me disgusta bastante. No sé cómo pudieran haber arreglado eso, pero siento que se pudo haber hecho algo mucho, mucho mejor. De igual manera, el detalle de la cabeza la verdad es que me encanta. Esta cabeza de Battle Trave está bastante bien. Me hubiera gustado que tuviera un poco de plástico translúcido en los ojos. Mínimo para que se notara un poquito esa iluminación de amarillo rojo que es característico este personaje. Sin embargo, el detalle de pintura, el moldeado, todo, todo, todo más visto a detalle está bastante bien. Muy, muy bien. Vamos a pasar con el único accesorio con el que viene esta figura. Sin embargo, les voy a presentar un kit que yo compré aparte, que se los voy a dejar en la descripción por si quieren adquirirlo. Es una cadenita bastante, bastante bonita que junta la pelotita que trae o su mazo o el martillo, como le quieran llamar, a la cadena. También tenemos una metralleta, en este caso fueron dos, pero la otra la tengo guardada y me dio mucha flojera sacarla. Sin duda es algo deprimente que el único accesorio que tengamos se tenga que poner en el puño, debido a que pues obviamente en la película lo vemos con una cadena. Afortunadamente conseguí el kit de la cadena. Sin embargo, a mí me gusta mucho más cómo se ve con esta cadena. Aunque no la puedo poner en el aire como tal, me gusta cómo se ve. No sé, sí estaría bien otro tipo de cadena más rígida que se pueda moldear. Sin embargo, creo que está bien esto. De igual manera la torreta o la minigón, como quieran llamarle, está en este plástico negro. Esto es parte del kit. A mí me gusta mucho cómo se ve. Sin embargo, igual lo dejo a su criterio para que ustedes consigan su kit de preferencia, porque hay muchos, muchos, muchos en el mercado. Sin más amigos, vamos a pasar con la articulación, porque hay unos temitas ahí que me decepcionan. No mucho, pero son unos temitas en particular. ¿Qué pedo, banda? Solo paso para decirles que se suscriban, ya que más del 60% de los que ven los vídeos no están suscritos. No se pasen, m***. Bola de culeros. Si se suscriben, entrarán en un sorteo de un chicle masticado por mí y otro por Chabelo. Suscríbete ya. Este güey puede mirar hasta acá arriba, hasta acá abajo. Puede girar hacia la derecha y hacia la izquierda bastante bien. El brazo puede salir un poco. El brazo puede girar bastante, bastante bien. Tenemos un doblez en el brazo de un poquito más de 90 grados. No es mucho, pero está bien. Tenemos rotación en el brazo completa, pero debido a ese plástico negro todo horrible, es un poco complicado de hacerlo. Desafortunadamente no tenemos articulación en las manos. Tenemos rotación en la cadera bastante, bastante bien. Tiene una patada así en frente, perfecta. Una patada muy, muy poca hacia atrás. Un excelente doblez en la rodilla. Tenemos una rotación arriba de la rodilla también muy, muy buena. Desafortunadamente en el pie la articulación es medio rara. Se puede extender el pie por la transformación y aparte tenemos un pequeño pivote hasta delante del pie para afuera. Pero nada más. Contamos con un excelente split. Estoy muy impresionado con la articulación de esta figura. La verdad es que se lucieron. Con excepción de la parte de los brazos que esas madres negras estorban un chingo y que los pies no tienen tanta articulación. Lo demás se compensa con toda la rotación en la cadera, con la excelente patada, con los dobleces. La verdad es que está muy bien. Aquí lo tenemos en comparativa con otras figuras. Más o menos así se verían en tu colección. Obviamente esta sí la tienes que conseguir sí o sí. Afortunadamente ya hay un KO. No lo he conseguido, no he hecho pruebas a ver cómo sale ese KO. Si quieren que lo analicemos, que le hagamos un video, díganmelo, comentenlo en la parte de aquí abajo y ya veremos. Pero por lo mientras aquí están las comparativas. La verdad es que son muy buen. Battle Trap está bastante bien diseñado. Me gusta mucho la anatomía de este robot. Está bastante bien. O sea, hay detalles que la pudieron haber mejorado. Pero en lo particular el modo robot está muy muy bien. Sin más, amigos, vamos a pasar con el modo alterno. Esta camionetita de una vez. El modo alterno la verdad es que me deja mucho porque sí sabemos que es una grúa. Sí sabemos que es un poco grande. Aquí el modo alterno creo que sí está muy reducido. Al menos yo lo noto. La transformación es muy sencilla, muy fácil. No tiene mucha ciencia. Sin embargo, esas partes negras que están atrás que simulan ser como tal un gancho para jalar los carros. La veo muy muy demás. Aquí en este caso yo sí optaría por tener como una parte de parts forming. Mínimo para que sea más movie accurate. Pero esa es mi opinión. Obviamente a muchos no les gusta que sean parts forming. De igual manera, falta mucho detalle de óxido. Se nota en la parte de enfrente un poco. Pero no sé, no es suficiente. Sin embargo, todo se queda en su lugar. La verdad, el plástico está bien. A mí me agrada. Las llantas también. Todo queda en su lugar. Puede girar bastante, bastante bien. Tenemos el logotipo de GMC en la parte de enfrente. Bastante bien esculpido y detallado. Le da un toque bastante bien a lo que es la camioneta en sí real. Obviamente falta mucha pintura oscura para que pueda ser más allegado a lo que vimos en la película. Aquí les voy a dejar una comparativa en tamaños. Ya les voy a dar mis comentarios finales. Esta figura la verdad es que la recomiendo muchísimo si tienes la posibilidad de conseguirla. Si no, existe el que yo. Ya lo dije hace rato. Es una muy buena representación de Battle Trap. Sin duda, pudieron haber mejorado mucho esa transformación. Mucho esa espalda que tenemos en la figura. Pero de ahí en fuera, siento que sí o sí la tienes que tener en tu colección. Si en algún futuro llegara a salir un Model Kit, lo voy a adquirir. Porque la verdad, sí me interesa adquirir el Model Kit. Como lo vemos, tengo Scorch. Y sí me gustaría tener un Battle Trap un poco más grande. Solo un poco. Sin embargo, esa es mi opinión. Tú dime aquí abajo en los comentarios qué opinas. Para mí es una muy buena figura. Una muy buena representación. Tiene sus detalles malos. Pero hemos visto cosas muchísimo peores. Esta yo si le pudiera dar una calificación le doy un 8 de 10. Está bien. Está muy, muy, muy bien. Me agrada. La proporción de la pintura obviamente se le puede dar un pasadón ahí de pinche custom. Y pues queda, queda, queda fino. Y por último amigos, no olviden que el sorteo de Megatron, de Megatron, del Estudios Series 109, es el miércoles 12 de junio. Ok, no olviden eso. Los veo ese día. Sin embargo, toda la semana vamos a tener ahorita streams hasta el jueves, hasta el día de mañana. Porque pues el fin de semana viajo a Monterrey a la final del Mundial de la Kings League. Así que eso es todo por hoy amigos. Muchas gracias. Un besito ahí, ahí donde las arañas tengan su nido. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye bye.